Música En momentos difíciles Cuando la prueba estoy pasando Aunque con dolor O a veces con tristeza Música Pero me estás capacitando Seréis probados como el oro Música Y si pasamos la prueba Si seguro Con Jesús vamos a estar Música Y si lloramos ahora Música Con Jesús Vamos a gozar Música 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 En momentos difíciles Música Música Cuando la prueba estoy pasando Música Música Aunque con dolor O a veces con tristeza Música 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 Y si lloramos ahora, con Jesús vamos a gozar. Tuve una vez una lección, si fue una prueba la que Dios me mandó, pues en verdad yo sentía morir, por la angustia de una enfermedad. Yo empecé a confiar en Dios que me iba a sanar, porque no hay otro más en quien confiar. Ay, tenemos a un Dios poderoso, ¡qué felicidad! Le busqué, le clamé y ayuné, hasta que Dios hizo un milagro en mí. Y ahora puedo confiar mucho más, porque solo Cristo me puede ayudar. Le busqué, le clamé y ayuné, hasta que Dios hizo un milagro en mí. Y ahora puedo confiar mucho más, porque solo Cristo me puede ayudar. Empecé a confiar en Dios que Él me iba a sanar, Porque no hay otro más en quien confiar. Ay, tenemos a un Dios poderoso, ¡qué felicidad! Le busqué, le clamé y ayuné, hasta que Dios hizo un milagro en mí. Y ahora puedo confiar mucho más, porque solo Cristo me puede ayudar. Música Le busqué, le busqué, le clamé y ayuné, hasta que Dios hizo un milagro en mí. Y ahora puedo confiar mucho más, porque solo Cristo me puede ayudar. Música Música Enséñame Jesús a perdonar Enséñame Jesús a no odiar Música Enséñame Jesús yo necesito Música De tu gran amor van a poder amar Música Perdóname Jesús que te ofende Música Perdóname Jesús estoy aquí Música Rendido a ti Jesús por mis pecados Música Pero son perdonados porque tu moriste por mi Música 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 Oh Dios no tengo como pagarte Música 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 Siempre quiero ir contigo de tu mano Música Y así yo nunca olvidarte Música 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 Enséñame Jesús a perdonar Música Música Enséñame Jesús a no odiar Música 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 Enséñame Jesús yo necesito Música 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 Oh Jesús, la mamá fue en tu santa sangre Oh Dios, no tengo como pagarte Oh Jesús, yo te ruego no me dejes Siempre quiero ir contigo de tu mano Y así yo nunca olvidarte Oh Jesús, yo te ruego no me dejes Voy caminando por un camino largo Mi calzado no se me ha terminado Yo me pregunto, ¿qué está pasando en mí? Voy pasando el desierto Solo escorpiones he podido encontrar Más Jesús conmigo va Por eso mi calzado no se me puede acabar Si por el hambre yo me siento desmayar Con el maná del cielo Él me puede sustentar Y si la sed me atormenta de la roca Saldrá agua para mí Y si el sol me quiere fatigar Tú eres la nube que sobre mí siempre estará No siento miedo Pues nada me hace falta Pues el lugar precioso Que tú me has prometido Sé que ahí yo voy a estar No siento miedo Pues nada me hace falta Pues el lugar precioso Que tú me has prometido Sé que ahí yo voy a estar Sé que ahí yo voy a estar Más Jesús conmigo va Por eso mi calzado no se me puede acabar Si por el hambre yo me siento desmayar Con el maná del cielo Él me puede sustentar Y si la sed me atormenta de la roca Saldrá agua para mí Y si el sol me quiere fatigar Tú eres la nube que sobre mí siempre estará No siento miedo No siento miedo Pues nada me hace falta Pues el lugar precioso Que tú me has prometido Sé que ahí yo voy a estar No siento miedo Pues nada me hace falta Pues el lugar precioso Que tú me has prometido Sé que ahí yo voy a estar Música Platicando con mi Cristo Me encontraba una mañana De rodillas le decía Que querría ser como Él Porque cuando Él vino a la tierra Manso y humilde fue Ser como Él quiero yo Ser como Él quiero yo Quiero imitarlo a Él Ser obediente a Él Con esas cualidades yo quiero ser Y cuando con mi Cristo Me encontraba una mañana De rodillas le decía De rodillas le decía Que quería ser como Él Porque cuando Él vino a la tierra Manso y humilde fue Ser como Él quiero yo Ser como Él quiero yo Quiero imitarlo a Él Ser obediente a Él Con esas cualidades yo quiero ser Ser como Él Quiero yo Quiero yo Ser como Él Ser como Él Quiero yo Ser como Él Quiero imitarlo a Él Ser obediente a Él Ser obediente a Él Con esas cualidades yo quiero ser Música 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 Cuando yo te hablo de Dios Tú me dices Tú me dices Él nunca vendrá Y que hace mucho tiempo Que predicando estás Es que en tu corazón Es que en tu corazón Ya no hay amor para nadie Música Ni para aquel que tú no lo ves Jesús se llama y a Él Debemos rendirlo Música En una nube aparecerá Música Y a su iglesia se llevará Música Te golpearás el pecho llorando Música Queriendo escuchar palabra de Dios Música Pero ya no habrá nadie más Música Porque muy lejos estará Música Es que en los últimos días Música Y tomás mis hermanos Música Y nos vamos Música Donde el diablo no nos encontrará Música 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 En una nube aparecerá Música Y a su iglesia se llevará Música Te golpearás el pecho llorando Música Queriendo escuchar palabra de Dios Música Música Pero ya no habrá nadie más Música Porque muy lejos estarás Música Es que en los últimos días Música Se enfriará el amor de muchos corazones Música Un poquito más mis hermanos Música Y nos vamos Música Donde el diablo no nos encontrará Música 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 Cada día que pasa te extraño Señor Música Y de mi corazón salen nuevas palabras Música Música Para decírtelas en adoración Música Y que lleguen como una fragancia tu presencia Música 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 Oh santo de Israel Me haces falta tú Mi alma quiere estar contigo Música Oh padre eres lo más hermoso que en mi vida ha pasado, quiero continuar así, y no desmayar hasta tu venida. Hoy es un día especial para mí, porque estoy en tu presencia, llenándome de ti, oh, mi salvador, oh, santo de Israel, me haces falta tú, mi alma quiere estar contigo. Oh Padre, eres lo más hermoso que en mi vida ha pasado, quiero continuar así, y no desmayar hasta tu venida. La Babilonia Pero como fiel hebreo, a su señor no traiciona. Por eso el rey del cielo, le revelaba secretos, y lo puso muy en alto, cuando se firmó el decreto. Le prohibieron que orara, ese era su gran tesoro, les dijo por nada y nada, no cambio al Dios que adoró. Cuando lo echan en el foso, los leones ya lo esperaban. Pero recibieron orden, con bocas muy bien cerradas. Al otro día en la mañana, salía Daniel y leso, todititos lo esperaban, mirándolo con respeto. Entonces el rey Darío, asombrado y presuroso, ordena que todos teman a ese Dios poderoso. El rey Darío, asombrado y presuroso, ordena que todos teman a ese Dios poderoso. Hace mucho tiempo empecé a clamar a Dios, por un arrepentimiento de corazón, en la vida de toda mi familia. Ya empecé a ver tu respuesta, oh Dios, pero no me cansaré hasta vencer. Cuántos padres hay clamando por sus hijos, cuántos hay clamando por toda su familia. Pero se han cansado y no han podido vencer. Vamos hermanos, venimos, venimos, y no nos cansemos, porque me duele aquí adentro de mi corazón. Que un día mi familia se quede, y espero que a ustedes también les duela el corazón. Y si no lo sienten, empiecen a sentirlo. Cuántos padres hay clamando por sus hijos, cuántos hay clamando por toda su familia. Y no nos cansemos, porque me duele aquí adentro de mi corazón. Que adentro de mi corazón. Que un día mi familia se quede, y espero que a ustedes también les duela el corazón. Y si no lo sienten, empiecen a sentirlo. Al agarrar las manceras, afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltes para atrás. Sé que gritan los amigos, recuerda que el buen amigo, te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos están mirando, nunca voltes para atrás. Y si no lo sienten, nunca voltes para atrás. Y no lo sienten, nunca voltes para atrás. Y no lo sienten, nunca voltes para atrás. Al agarrar las manceras, al agarrar las manceras, afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltes para atrás. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltes para atrás. Cuando yo salgo de mi hogar, yo voy platicando con mi Cristo. Voy diciéndole al Señor, que me cuide y que me guíe. La gente me mira y me pregunta, que con quien estoy hablando. Yo les contesto, es con mi Padre, mi Salvador. Oh Jesús, que cosas tan bellas tú has hecho en mi vida. No te veo, pero te puedo sentir. Cuando yo salgo de mi hogar, yo voy platicando con mi Cristo. Voy diciéndole al Señor, que me cuide y que me guíe. La gente me mira y me pregunta, que con quien estoy hablando. Yo les contesto, es con mi Padre, mi Salvador. Jesús, que cosas tan bellas tú has hecho en mi vida. No te veo, pero te puedo sentir. No te veo, y lo verías. No te veo, pero te veo, pero te viewas en mi trata. Música Jesús, gracias te doy por la misericordia que has tenido para mí. No me cansaré de adorarte, eres mi sustento, mi aliento para vivir. Me postraré ante ti, me inclinaré solo a ti. No puedo imaginarme sin ti un momento, todos los días de mi vida te adoraré. Oh, te amo mi Señor, todos los días de mi vida te adoraré. Música Jesús, gracias te doy por la misericordia que has tenido para mí. No me cansaré de adorarte, eres mi sustento, mi aliento para vivir. Me postraré ante ti, me inclinaré solo a ti. No puedo imaginarme sin ti un momento, todos los días de mi vida te adoraré. 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 ¡Suscríbete!